La consejera de Sanidad y Consumo, Adela Nieto, ha remitido una carta a las compañías navieras que operan en la línea Ceuta-Algeciras, solicitándoles un informe con carácter semanal de las tarifas que se vayan a aplicar. La emisiva de Nieto se produce apenas horas después de que entrasen en vigor las bonificaciones al 75% para el transporte a los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Según informa la ciudad autónoma en un comunicado, el escrito está motivado por las continuas consultas que está recibiendo el servicio de consumo de la ciudad sobre el asunto, por lo que la consejera recuerda a las compañías marítimas que la ciudad autónoma, a través de este servicio, es el órgano competente en la defensa de consumidores y usuarios y que, por lo tanto, en base al artículo 14.1 del Real Decreto 1945, barra 83, está legitimada para requerir de las compañías datos sobre instalaciones, productos o servicios. Las navieras, además, tienen un plazo de 15 días para comenzar a proporcionar información a la ciudad que deberá actualizarse cada siete días. Nieto también subraya en el escrito que no cumplimentar el requerimiento podría constituir una infracción administrativa de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias en materia de protección al consumidor, lo que podría dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador a las empresas que hicieran caso omiso a esta petición. Gracias. 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 Gracias.